¿Qué onda, Ross? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, enche machín. ¿Qué significa complejo de inferioridad? Son sentimientos persistentes de insuficiencia y autoestima baja en una persona. Eso lo vemos mucho con los centroamericanos promedios, ¿eh? Voy a especificar mucho, y lo voy a mencionar varias veces, digo, para que estén preparados de ahorita, que voy a decir esa parte, solamente los promedios, solamente ellos son los que se quejan, lloran, buscan la lástima, buscan que el mundo sepa quién demonios sean, que por favor los entiendan, porque tienen problemas económicos, tienen problemas de seguridad, tienen problemas políticos, son, este, su tema demográfico, pues son muy poquitos y todo eso. Eso, esos son solamente los centroamericanos promedios, lo cual tememos mucho por acá. Pero, este, como el video que vamos a reaccionar el día de hoy, es de Centroamérica, es de Costa Rica, es del borregótico y compañía, pues por eso quiero especificar bien, este, entrarlos, meterlos bien en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, ok, antes que nada, morros, es mi otro canal, acá vamos a subir este video, es un video retro, ahorita les digo, porque lo dicen que no les digo, bueno, un video retro, de Viruta Quesada, hace como cinco años más o menos ese video, cuando Viruta Quesada, era solamente Josué Quesada, analista, objetivo, sumamente autocrítico, ya hablaba, bueno, de alguna manera bien de México, pero, ahí les va, aún así, metía ese tema, que éramos muchos habitantes, y que por eso, había más posibilidades, este, de que, por eso les ganábamos realmente en fútbol, ¿no? A la selección de Costa Rica, chingues esa, pero bueno, hay para que se echen un clavado, y en esta, morros, estamos a quince, quince suscriptores para llegar ya a la meta, quince nada más, ayer sí tuvimos varios suscriptores nuevos, así que, ojalá nos puedan echar la mano, ojalá podamos llegar el día de hoy, este, a esa meta, es una meta que era para este mes, parece, apunta todo, que si mis matemáticas no me fallan, y no soy tan puñetas, parece que este mes vamos a alcanzar ese objetivo, muy bien, ok, morros, entonces, pues vámonos con el video del día de hoy, chequen las tonterías, que esta vez aventó JP, mejor conocido en el mundo de la morbosidad y la locura, como el borrago tico, porque ahora resulta y resalta, que parece que la derrota, Yocasta Valle, contra la México Americana, parece que es culpa de la CONCACAF. También vamos a hablar de la pelea de Yocasta Valle, bueno, yo voy a decir rápidamente, no pelea, el robo a mano armada que le hicieron a Yocasta Valle, porque tiene similitudes, lastimadamente, en lo malo, al estadounidense, claro, claro, eso es lo que querías decir, verdad, sí, eso es lo que querías decir hace rato, oiga, que buen día se está pegando, bueno, obviamente estamos en vivo, ¿cómo vio la pelea? Primero, para empezar, después quiero escuchar a Juancito con sus apreciaciones, pero, ¿cómo vio la pelea, don Giovanni? Bueno, como usted dijo, al principio fue un robo, un robo total, este, empezando nomás, la estadounidense le pegó un cabezazo a Yocasta, sí, empezando, así es el primer, es un cabezazo artero, ¿entiendes? Uno como tico, uno no se queda, y ahora, pero vimos una Yocasta impresionante, una mujer que desde que empezó la pelea fue a buscar la pelea, nunca, nunca había a Yocasta echada hacia atrás, siempre fue, la buscó, se armó, le pegó, oiga, la mujer esta, la cara la tenía hinchada la estadounidense, la tenía hinchada la cara. Pues honestamente yo le puse una frase, le dio por donde quiso. Además, viendo, yo no sé mucho de boxeo, lo admito, pero escuchando a la gente que conoce, y no solo eso, en qué partido, o en qué, quitemos el partido, en qué evento deportivo los mexicanos y estadounidenses abuchean a su propio representante. Yo creo que muy pocas veces lo he visto, y yo creo que eso le da más realce a lo que estamos hablando, que tal vez, Juancito, yo, ustedes no seamos, no sé, pioneros en lo que es el boxeo, tal vez yo no sé lo que es un jab, o un upper, está bien, no lo sé, pero creo que la misma gente es la jueza en este evento, porque yo creo que todos vimos que esta Estrada cambiaba de guardia, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, súper mal estéticamente. Muy desordenado. Y los golpes, tiró golpes, claro que sí, obviamente, pero lo extraño era que la repetición de la cadena estadounidense, todos eran los buenos golpes de Estrada y no los buenos de Yocasta, no sé, así lo vi yo. No, pero sí vi un canal de ESPN, donde sí estaban hablando un poco de que ellos veían que la ventaja era de Yocasta. Incluso Yocasta toma totalmente el liderazgo de la pelea a partir del octavo round. Todavía del 1 al 8, digamos que la siniestra se defendió, trató de ver por dónde le daba. Yo cuando vi al final, y fue una respuesta de mi esposa, y me quedé así y dije, yo tenía razón, cuando yo vi al final, ¿qué le digo yo? Qué raro, llegó con gorra, gorra puesta, y me dice, ya, para taparse como le dejó los amiguitos a Yocasta. Claro, claro. Todo esto se lo llevó. Sí, hinchado, hinchado. En cambio, ella golpeó a Yocasta, a Yocasta el propio. Ilegalmente, sí. Sí, pero Yocasta sí le dio. Sí, sí. Si esa pelea dura a tres minutos por round, porque en mujeres dura dos minutos, pero si dura a tres minutos por round, no llega a esta estadounidense al octavo round. Y también, don Giovanni y Juancito, la gente que nos ve a través de Fútbol Sin Censura, estamos en Heredia, en digital también, estamos desde Rancho Chequelo. Nada más para conceptualizar esto, es que no es porque sea tica, no es porque es la nuestra. Hemos visto cuando Yocasta perdió contra la japonesa, me parece que la japonesa le gana bien, y Yocasta venía una evolución, pero es que esto del día sábado, creo que fue, o el viernes, que fue la pelea, para mí esto sí fue un robo, porque hasta la misma estrada ni siquiera sabía, ni siquiera, o sea, si usted la ve, ya está como que gané yo, ¿por qué celebran conmigo? Porque gané yo, ¿qué pasó? O sea, no sé, yo lo había visto. O sea, yo lo vi más bien ahí, en esa parte, esos otros puntos que yo me fijé que nadie se fijó, yo dije, tan arreglado está eso. Sí, que ni ella todavía. No, 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 que terminó la pelea, y el entrenador llegó y la alzó, y la llevó alzada en la vuelta, yo dije, esto está abamado, ya, recuerdan, que llega a la esquina y la alza, se la lleva. Pero es que, oyendo yo a la gente que sabe boxeo, como dice usted, ellos mismos lo dijeron, digamos, Yocasta tiene que ir a buscar la pelea porque se la pueden robar. Y eso fue lo que pasó. Vi a la hermana de Yocasta, donde ella decía, dale Yocasta aquí, no sé si ustedes vieron. Sí, 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 sí. Es muy difícil ver a la hermana de Yocasta. A una comentarista que además es hermana, yo hubiera hecho lo mismo, seguro me levanto, media cámara y empezó a dar golpes. Pero también, como decían ellos, ganó casi que el 80% para ellos de los round, y cuando yo oigo y dice que ganó extraño y no puede ser posible que le estén robando de esta forma, y fue un robo descarado. Y ahí es donde voy al tema, perdón, mexicanos, yo sé que muchos nos consumen, ahí está un Juan Pablo Leiva diciendo que es nicaragüense. No, no, Yocasta nació en Nicaragua, sí, 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 pero ella es costarricense. Ella, el apoyo ha sido en Costa Rica. No, no, y ella es criada desde muy pequeñita. Exactamente, o sea, ya ponerse en esas cosas, es que no, es que sabe que es lo que pasa, que muchos mexicanos no le gustan porque ellos sí naturalizan mucho. Así que la selección mexicana, año tras año, tiene dos o tres naturalizados. Pero está bien, es parte de... Ya, pero siempre se mencionan como mexicanos. Sí, siempre se mencionan como mexicanos. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Ahora, yo le voy a decir algo, yo lo pensaba en el post que pusimos, y los jueces o eran Matt Geiger, Terry Blon, Terry Blon, o Jodela Aguilar Chicas, porque, o sea, para que sea tan sesgado, 97 a 95, mi hermano, o sea, hay que estar muy sesgado, porque si la ponen en empate técnico, uno dice, bueno, es robo, pero es que lo que las mediciones... No sé si ustedes soñaron algo, hablaron también de que la última pelea de esta boxeadora fue contra una argentina y también se robaron la pelea. Sí, claro. Que la argentina le ganó y fue robada la pelea. Es decir, ya son dos veces que descaradamente le dan el título que no le pertenece. Es decir, que no se lo ganó como debiera ser. Sí, sí, sí. Y si fuera así, ¿es estadounidense de dónde es ella? De mexicana a estadounidense. Sí, imagínese. Sí, sí, es que no hay donde, no hay fallo, no hay donde quitarle. Ya, no sé, ¿será que son familia de la CONCACAF? Sí, yo pienso eso. El boxeador, el técnico de ella. Sí, sí, sí. O sea, el mismo grupo. Porque nosotros lo decíamos, Juan ha sido muy vehemente y yo también en lo que es la CONCACAF, ¿verdad? Porque si hay algo raro, hable con la CONCACAF. Lo dije antes, morros, y lo vuelvo a decir. El tico promedio, el centroamericano promedio, no conoce el sarcasmo. No, ellos se dicen algo de esa manera, como ahorita, que directa o indirectamente están culpando a la CONCACAF por la derrota. Yocasta, vaya, lo están haciendo de verdad. Su corazón, e inclusive hasta ellos mismos se rieron, pues, porque ya saben, no, pues ya sabemos cómo somos. Hay que hacer lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Pues culpar. Siempre van a culpar a alguien. Siempre, ahorita dijo números de los golpes de Yocasta y todo. Miren, yo cuando hice el video, vi varias veces la pelea. Yocasta perdió la pelea, la perdió bien. Sí, cierto, tiró más chingazos, totalmente de acuerdo, pero prácticamente eran golpes con la defensa de la México-americana. La México-americana siempre dio los golpes más contundentes. Pero bueno, ya hablamos sobre eso. El caso es que siempre están culpando a alguien. ¿Cuándo se van a equivocar ellos? ¿Cuándo van a tener la culpa a ellos? ¿Cuándo van a decir, sí perdimos y dejemos de culpar al árbitro, al umpire, aunque no tenga nada que ver? Pero pues bueno, al umpire, al refreo, lo que ustedes quieran, a los jueces. ¿Cuándo van a dejar de culpar a alguien y van a decir, wey, no somos buenos en esto? O si somos buenos, pues nos llegó hasta acá nada más, no podemos lograr más. No, siempre van a culpar a México. Aunque México no esté 100% involucrado. Más allá que sea México-americana, yo el Chile yo la veo más como gringa que mexicana. La neta, aunque haya salido con la bandera mexicana. Pero bueno, el caso de la morbosidad que esto trae consigo y aquí estamos reaccionándolo. Pero ¿cuándo van a dejar de decir, ay, es que el mundo debería tener lástima porque somos bien poquitos? Quizás los ticos promedios son los únicos en el mundo que buscan la lástima porque son poquitos, porque somos muy pocos habitantes. Ya les dije, pilas, pilas, mijos, con las viejas, con las mujeres, con sus señoras. Y las viejas no lo digo con falta de respeto, aquí nosotros hablamos de esa manera. Sobre todo acá para el norte. Y yo presento, aquí está mi vieja. Y mi morra va a decir, aquí está mi viejo. Digo, porque no falta, ¿no? El cristalillo o cristalita por ahí. Pero bien, aquí fue una chingada lloradera como siempre aparece en Magdalenos. No, que fue un robo mundial y la chingada al mundo le vale madre, güey. Al mundo le vale madre totalmente esa pelea. No le interesa totalmente esto. Y además, ya nosotros, al chile nosotros. Pero pues les digo, genera esta morbosidad que aquí andamos nosotros reaccionándonos. La otra vez que entrevisté o que agoté una colaboración con el borregotico, con JP, mencionó mucho los naturalizados como también lo hizo ahorita. Ese video, esa parte, no la dejé yo en la entrevista. Lo tengo guardado para otro contenido en mi otro canal. Pero bien, ahí les digo, él dice que Yocastava llegó de dos, tres años a Costa Rica. Y no es cierto, llegó de siete años. De siete años llegó, ok, prácticamente toda su vida. Pero digo, él decía, o muchos ticos promedios decían, no, es que Santi, no, 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 no es mexicano. No, 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 él nació en Argentina y él llegó a los dos años. Y Yocastava llegó a los siete y ella sí es tica y Santi no es mexicano. Digo, no hay congruencia ahí. Dice también que las hermanas Paul llegaron desde muy pequeñas, lo cual no es cierto. Ellas se naturalizaron en 1993, en septiembre para ser más exacto. ¿Cuándo se ganaron las medias olímpicas? En 1996, dos años y medio antes del inicio de sus Juegos Olímpicos. O sea, todo fue planificado para que ellas se naturalizaran. Porque tengo entendido, si me equivoco y me lo hacen saber, tengo entendido que ni siquiera vivían en Nicaragua. Ellas son de padres alemanas que nacieron en Nicaragua, pero vivían en Alemania. Entonces está medio raro el asunto ahí. Que está bien, yo no, la neta, morros, el chile, yo no tengo pecs con esa madre. No lo tengo. Yo lo reacciono porque se quejan mucho que los naturalizados en México y la chingada, pero pues si ellos, los chicos, la poquita, la poquitita mínima miniatura jodida historia que tiene el deporte, y el deporte en general, es gracias a los naturalizados. No, que somos muy poquitos, ya cáncero, ya no, dejen de querer dar lástima. Es demasiado, pero demasiado patético al chile que estén con esa jalada, que siempre estén buscando que el mundo les dé lástima, digo, que el mundo les tenga lástima porque son muy poquitos habitantes. ¿Dónde demonios han escuchado eso? ¿Dónde, güey? ¿Al chile dónde? Son los únicos, ellos y los magdalenos, es que somos muy poquitos, May. El mundo, que no sé, que todos nos los pongan fácil, May. No, la neta da lástima, güey, pero da lástima por las tonterías que llegan a decir. Y además, por todo, quieren culpar a México, en todo, quieren involucrarnos a la CONCACA. Por ahí hay varias publicaciones y comentarios donde decían que estaba Barton ahí de juez también, que por eso ayudó a la Méxicoamericana. Bueno, o sea, no, a veces al chile rayan la mediocridad, se ven demasiado patéticos, ahora sí que son como también plantados en el tico Marvel. ¿Y saben por qué? ¿Saben dónde empezó todo eso que los ticos resurgieron desde sus cenizas como era de Feny? Salieron desde su trinchera sacando el copetadón ahí. ¿Saben desde cuándo, morros? Desde que el herediano le ganó el Toluquita. Desde ahí, vale, Omar. Desde ahí ya se empezaron a creer otra cosa que no son, pero siguen manteniendo su disque humildad, hablando que son muy poquitos habitantes y que el mundo debería de comprenderlos y que debería facilitarle la vida en lo deportivo. Pero bueno, ni modos, parte el show. Eso no va a cambiar. Ya nosotros nos va a dar bastante contenido para reaccionarlo. Así que, ojalá algún día, este, de perdida acepte, ¿no? Eso, perdimos porque somos malos o perdimos porque no somos tan buenos. Porque yo creo que esta valla no es mala boxeadora. Eso sí, es valiente. Es valiente. Siempre, siempre fue a lo frontal, ¿no? Y eso sí se respeta. La verdad, sí, yo vi la pelea. Si las cosas se hubieran que hasta en empate no hubiera sido tan cuestionado. Pero no, la neta, Cereza sí ganó esa pelea. Bien, ok, amor, no vamos a hacer muy largo este video porque el Chile sí nos salió bastante larguillo por ahí. Entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace a mi otro canal, el enlace del canal de JP Borregotico, de Fútbol Sin Censura. Ahí también los voy a dejar y también los de Ale y de Heller y de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡vamos a hablar gallo! ¡Arremorros, pues! ¡Gracias!